bienvenidos a cenómenos, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo Mario, estamos jugando Little Nightmares para PlayStation 4, Switch, déjales respirar en mi oreja, y Xbox también está, y PC también, PC también, en la pecerda, en la mejor consola del mundo, en stream, en stream, ¿me está en stream? Es una metáquenla por Skiriota Mijo idiota Mijo idiota, ya valió más ¿Sus idiota sería? Sí, ¿no? Ay, pues sí, sí, ahí sí ¿Cómo ver? Bla, bla, bla Bueno, estamos con Sal Ajá Hola Con David Hola, amiguitos del YouTube Y con Javi Hola, con el Fashis Y estamos en esta aventura de JaviDú Yo creo que eso va dentro del ventilador ¿Sí? No sé, yo lo haría así ¿Para averiarlo? Sí Con mi camioncita de papel, esa es la lógica Sí, ya lo dejaste digital Oh, ya La cagué ¿No habrías abierto esa puertita? ¿Qué había? Nada ¿Me da esa puertita? A ver, entra Oh, la verga ¡El cincho, el cincho, el cincho, el cincho! ¿El cincho? Eso quiere decir que no la habías abierto chido Sí Sí, soy un pendejo ¡Ay, Javi! ¿Qué tal? Mira ¡Clinchi! Como esa cosa que... Esas cuerdas es como de... ¿Y qué hacen ahí? En el DLC, el niño pone esas cuerdas Ah, o sea, eso es un pre... ¿Cómo toca el niño? Es que es lo que no han dicho O sea, hay muchas incógnitas ¿En el DLC pasa eso? No O en el DLC pasa eso Pero nada más es la aventura de ese otro niño que escapó Ah, y él va al revés, ¿no? Ajá Supongo que él va al revés O sea, él va para allá Porque, ni modo que... Supongo que lo ocupó para bajar, ¿no? Bien, ¿eh? ¿Por qué habrá bajado? ¿Qué estará haciendo el otro periodo en el DLC? Tal vez dijo... Para eso tendríamos que jugar también el DLC ¿Y tú lo tienes? Sí Para eso tendríamos que acabar primero este ¿Por qué no lo jugamos? ¡Ay, qué rato! Tenemos que acabar este primero ¿Qué tan largo está... Está... es cortito Y... ¿Cómo se lo juega alguien que lo sepa jugar? Pues ahorita Javidu va bastante bien Sí, no se ha atorado más que en el baño Ya está bailando Su patita se rompió La patita del mamé Podría ver que su pata Ahí obviamente no puede cruzar Porque se le van a chamuscar las nalgas Dice, aprieta R Para mirar a tu alrededor ¿Cómo que no te dice? Mira, ya lo vieron No, sí, pero no te dice, aprieta R Y mueve esto ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es un insulto para mí Y te dijo Oye, eso es un insulto para mí Todavía no puso el 40 minutos Pinche imbécil ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, güey! ¿A dónde? Pues es que la raja estaba electrificada No avisaron, avísenme Y tienes que llegar hasta el otro lado Porque ese cuarto es largo Como mí, ver Dentro del culo El cuarto de un bebé No, ya no, ya no Tócala, tócala, tócala A ver si dejan que te peguen una rodilla Como la película de Atman ¿Qué es eso que es? ¿Como un cigarro? Fuma ¿Es un bebé que fuma? Sí Este es como una de engorda para humanos, ¿no? Pues es que si estamos con... Para niños Para niños, pues Ahí está la salida Pero creo que vas a tener que mover el sube y baja ¿Qué pasa con esas manitas? Sube el sube y el baja Sube el sube y el baja Mueve el sube y el baja Ay, ah, o también ¿Qué listo? Es más listo que tú, David ¿Sí? Sí No, ya no Bueno, sí, ahí va ¿No? Es más listo que... Ah, no, qué tonto lo soy, güey Está volviendo a meter el cajón O sea, ¿tengo que regresar? Pues sí, güey Ah, ok Ah, mira, sí Si no podía regresar, ¿verdad? Y te echas a correr Hasta el otro lado del pinche cuarto Corre, corre, corre Y así, con luz apagada No prendas el encendedor Está bien mal hecho todo, ¿no? Como que... ¿Por qué? O sea, como que no... O sea, no mal hecho del juego Me refiero al güey Que diseñó este lugar No pensó en... En esas cosas En esas cosas Y que ponemos una puerta eléctrica aquí Sería bien vergas, ¿no? Que eso se puede desactivar desde afuera Exacto Es como una celda, ¿no? Sí Sí, sí, sí ¿O sea que tú estás en celda? Ajá Sí Cada uno te lleva a un cuarto del placer De Sembo Cangura ¿Cómo se llama? Sembo Cangura Sembo Cangura Cada cuarto va a un episodio Que no he editado de Sembo Cangura Como verán, son muchos cínicos Y una de esas está el... La muerte de Calamarda Ah, ahí se Ahí va Qué ching Ya, güey No, ya, ya ¿Ya viste? Ahí hay niños que se trataron de escapar Pero están calcinados, ¿no? Están hechos piedra Corre, corre, a la derecha Corre, corre Era tu indicación A ver, toca la puerta Ay, una pinche ruta A ver, toca esta A ver, toca esta canción Con tu ukulele mágico Ese hecho flauta ¿Con el bancholele? A ver, a ver, esa puerta No se pueden abrir, güey Légate un cuadro para el recuerdo Lanzan un cuadrito a la puerta Él la pintó Dijo, ah, que sí te la tiro Te voy a cortar los piernas Ah, que no Ah, que no Ya, valió verga No, nada más son como obstáculos, ¿no? Sí, para subir, dice Yo solo que evite De que se lo menor y desea Lo grande que puede llegar a ser Fíjate la secuencia que hace Ahí ya te puedes poner Atrás del colchón Sí, así es No soy estúpido Corre, estúpido Estamos perdidos Hay algo por allá, ¿no? Yo creo Mira, ¿ya viste que hay algo Escondido allá en el fondo? Ahí está una lámpara Para que prendieras, hijo Ah, qué pendejo Quiero prender esta ¿Y qué es de lo? ¿Como cofres de madera? ¿O de qué son? Pues son como de papeleo, ¿no? Ajá, como archivos, ¿no? De Juan De Juan el de Conta Bueno, eso y jaulas Como para niños igual Sí Como para Jaula como para perrito, ¿no? Sí ¿No puedes subir Por la jaula de perrito? Ojalá en un cajón Ojalá en una de esas mierdas ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Mira, hay algo de otro lado, ¿eh? Yo te digo que tengas cuidado Ahí abre esa mierda Tal vez algún cincho Mierda, esto no es Gears Saca tu sierra Tu lancer Mierda Ya vi Súbete Ah, ¿me díganme? Sí, dile, dile Por los cajones donde está la lamparita Súbete por la fecha Ah, niño listo Yo ya dije por ahí No se acordaba Como el velocirato, ¿no? Clever girl Así como ese güey Súbete, pinche chamaco, pendejo Porque ese Es niña, chingada, madre Ay, yo no le veo sus chichis También los niños tienen chichis, ¿eh? Los niños gordos Sí Como yo Para los que no saben Cómo es físicamente, Javi Muestra un niño gordo Y póngale chichis Ese es Javi No, no, no No, pues aquí hay algo oculto, ¿no? Sí ¿Dónde? Pues ahí en ese hoyo Sácalo, para que no vuelva a sacar Viste, se movió el cincho Deja de mover la cámara Como Cloverfield Pinche Wreck Pinche Wreck Pinche bruja de Blair ¿Ustedes no les gustan Las películas de Wreck? A mí me gustan menos de tres Algunas A mí las tres es de mis favoritas Atrápalo, atrápalo Te voy a decir algo Qué chingado Abrázalo Cárgalo Yo también te amo También te van a dar cosas Si los levantas a todos los hinchos O sea, pero los levanto como la policía ¿Qué hago? ¿Le pregunto fuego? Nada más es levantarlos Yo te lo atrasle en los cajes y lloro Bien hecho Está saliendo un molleto Y ahora prende la lamparita porque somos niños y no fumas O sea, nada más hay que levantarlos y ya No como la policía ¿Y me das más? Vamos de regreso Mira, eso que hacen nada, no son para nada, solamente tienes que alzar Es como ir, son como que los encuentres a todos Es como para darle la recubabilidad O sea, la segunda vez que lo vuelves a hacer Pero está haciendo flexiones Está poniéndose mamada para esta aventura Estoy mamadísima ¿Me hizo Sara Conor? Seguro eso comenzó por los polinesios Me dice ¡Karen! Ven, estoy bien pinche mamadísimo Algo así le dijo ¿Los polinesios no dicen grosería? Sí, así dice Yo lo vi en internet Espera, esos son los poliboses Ah Ah, esos güeyes ¿No vi nada de esa caja? No sé Tiene tiempo ¡Oh! Sento, cabra Verga, verga Vientate abajo de la cama, cabrón Abajo de la cama, imbécil Te está sniffeando Te está sniffeando Ya te vio Corre, corre Ya sabes por dónde es, güey Y nada más corre Y vea, ahí hay los niños dormidos ¿Son muertos? ¿Están dormidos? No, están dormidos ¡Ahí, corre! Ya te vio, ya te vio Ya te vio No, ya se metió, güey Ya se metió Ya es que ya te vio ¿Y qué tiene que hacer ahí? Tiene que escapar de ese güey ¿Qué pasa? Ahí Tienes que saber ¿Qué pasa? ¡Ay, pene, pene! A ver, que te coma ¡Ah! ¡Chíngate madre! No te comió Así, qué chiste ¿Qué pasó? Güey, yo sí me asusté No se encurro Y el juego está dividido Como en varios voces Este es uno de los primeros El primer voce El segundo voce ¿Cuál es José Vosé? El primero Este de hecho se llama Miguel ¿Cuál es el que canta? ¿Se llama Miguel? ¿Miguel Vosé? Sí A ver, pero quiero ver Si hay algo por acá Pero ya fuiste No 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 es ese gameplay flow No es que seas bien tarato No es que estás de amarillo Sé que también Usted está usando una vestimenta Muy poco Muy llamativa Útil Mira, hay uno muñeque Pero el güey Ese está haciendo ¿Sue el muñeco? Estaba vendado de la cara Hay una monita china ¡Es una monita china! ¡Ah! ¡Ha liberado el demonio del mal! ¿Listo, Javi? Y por mi pan Vas a esquivarlo Vas a correr Vas a correr Vas a correr Vas a correr Se pone más perro Porque ve Tiene brazotes Entonces de ese güey Es bien difícil escapar ¡Ay, no mames! Eso fue de allá afuera Muévete, muévete Porque te está hablando de ahí Se está metiendo un pericazo Ese güey Es que está bien apestosa la niña Pues si no se baña También le huele a hubo Esa cosa Ya corre, güey Yo digo que corras A ver, chila Sí Pero que se ven por acá Ahí va, ahí va, ahí va Ahora sí corre Como ibas hace hace rato Ya no va a hacer Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube ¡Ah, cabrón! Sube, sube, sube A la repisa No, no te vas a caer Y ya va el Sí, güey ¡Ah, mira! Una niña muerta Güey, ¿a por dónde es? Ah, bien, eh Llegaste bien Ya lo lograste Escapaste de ese güey No, no creo Ya, ya escapaste Pero no lo ha matado ¿Hay que matarlo? ¿Se puede matar? Son voces Miguel Bosé también ya está muerto Sí, Miguel Bosé No, la carrera de Miguel Bosé Es la que está muerta ¿Cuándo murió Miguel Bosé? Oh, pinche hija ¿Ayer? ¿Este fin de semana? ¿No lo vi? ¿Eso es serio? O sea, no fue José No, fue Miguel José, José Pepe 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 ¡G Seo moliga! Agárrala, agárrala Ah, qué puto asco Agárrala, yo creo que No, me cagan ¿Como Pikachu? ¿Como Pikachu? Ah, Pikachu está bonito Ah, entonces Entonces Eres un elitista Porque Sube Es una buena Porque es una racha Una rata güera No, porque las ratas blancas También me han de cagar Y ya le dio hambre Ya le dio hambre ¿Y qué hago? ¿Me como la rata? Sí, cómete la rata De hecho ahí te vas a empezar como a nerfear Por el hambre Y más moviendo la cámara así Mira, ahí es el comedor de los niños Perdón Es un putero de hambre Ni siquiera yo cuando tengo tantas Me siento relacionado porque ahorita quiero Es un niño, güey Acércate, acércate ¿Por qué tú te escapaste? ¿O fuiste a rescatar a alguien, pendeja? ¿El niño te va de comer, el niño? Sí, te va a dar un pollo ¿Fuiste a rescatar a un niño que metieron en esas cárceles? No, lo estamos rescatando ¿Un pan? No, que sí Cómete el pan, cómete el pan No mames, qué pedo, güey Tenía hongos, esa madre Tenía un, te metiste un ácido con ese pan ¿Y qué onda con el niño? Ya dile que gracias ¿Cómo? Arigato, además Ya, ya, llégale Oye, qué niño tan chingón Oye, es muy altruista esa persona, ¿eh? Porque ni siquiera lo vas a rescatar ni nada O ya se rindió ¿Eso es para que alguien se ahorque? ¿Sí? ¿Tú eres asado? O sea, sí, pero no ahorita Tal vez el raro Yo lo planeaba después del video ¿Qué? 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 Pero en un lugar donde no tenga que trapear, por favor Por eso es con una cuerda Cuando te ahorcas no Eso es cierto Yo lo único que hice es romperte el cuello ¿Qué? Sí, no, nunca te mueves por asfixia cuando te ahorcas Te rompes el cuello Ay, qué pedo Como ahorita Luna caída también te rompes el cuello Puede ser Bienvenidos a Cerro Benay ¿Se acabó? Vamos ¿No? Vemos en el siguiente episodio ¿De dónde tal vez Javidú? Tal vez, o tal vez, ¿no? O tal vez Uy, si se ha avanzado, güey Pero estemos avanzando en este juego Es el primer juego más avanzado Ah, perdón Avanzando Es donde veremos ¿Dónde? Saltala Tal vez Sí, así Me venía así Así tienes que hacerlo ¿Dónde? Donde veremos un poco más de progreso Gracias a la guía de David Exacto Nos vemos en el siguiente episodio Porque David compró una guía Sigan en Incove 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 Sigan en Incove